¡Suscríbete al canal! Llega la primera y última de tres jugadores. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¡Mama! Llega también el dragoncito. Ibai, es posicionado. Llega el hook. Lo flashea relativamente fácil. O por lo menos ganar un poquito más de espacio. La estructura que acaba cayendo. Se mete con todos favoritos. Tira de guardia y media luna. Acaban con la vida de Bruno. Lo han volado. También se va a morir Pachi de pirata. ¿Triple? ¿Triple? Triple para el dragoncito. Triple para el dragoncito. Triple para el dragoncito. Cuatro para el dragoncito. Quiero intentar dejar la penta. Quiero intentar dejar la penta. Por favor, que no seas mala gente. ¡Dásela! ¡Dásela! ...para cubrirte y veremos si es suficiente. O si pueden tirar directamente el tier dos ojitos. Porque Dani se malentona bastante. Bastante muero también en el mismo muerte de Wix. Pero llega la redención para intentar solo matar Tavao. Veremos si es suficiente o no. También en la sombra de Amanecer. Que va a dejar mucho como Wix. Terminan con la vida. Finalmente de ambos support termina cayendo también. Ahora Rimao, que se queda completamente solo. Es que ha pegado la humanidad. Por eso ha quedado en una situación muy complicada. Ahora con el posicionamiento. Partido, que lo quiera aguantar. Y mi pie también cubriendo mucho. Pero Dani, ha pegado la humanidad. Triple kill ahora para la tejedora. Se la cuadra. Pueden buscar la venta. El varón que está a 4.000 de vida. Quiere seguir bajando el universae. El varón a 1.500. Entra Jarabo y lo roba. Lo roba, lo roba, lo roba. Lo roba el jungla de la Ocam. O no, eso te iba a decir. Se va a esperar más. Tiene que intentar robarlo. Tiene visión. 4.000, 2.000. Entra. Lo roba, lo roba, lo roba. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. No tienen minios. Pero Lis va a seguir pegando sobre las torretas. Y lo va a conseguir. Pueden acabar. A no ser que Alonso taga. La heroica se va a llevar a Lis. Pero tiene ángel de la guarda. Y bien que va a ser el que acabe la partida. GG, victoria. Y el talismán funciona. Segunda victoria para la Ocam. ¡Gracias!